Andrés, señores, estamos de nueva cuenta La Zaragoza, ahí con ustedes, ahí desde Chiapas hasta Tijuana. Con esta chilenita nos vamos hasta mi tierra, hasta Oaxaca, muchachones. Cuéntale, tocayo. Con esta chilenita nos vamos hasta nuestros paisanos, de 50 diferentes lugares, de la Unión Americana, de la raza de Cera, de la raza de Fresco, de la radio. Un papá, un papá, un papá, un papá. Un papá, un papá, un papá. Un papá, un papá, un papá. Un papá, un papá. Un papá, un papá. Un papá, un papá. 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 ¿Está lindo papá?